Estamos criando clientes de la medicina, entonces convertimos un desarrollo normal en una medicalización. El dolor es la expresión de una transición a un estado de alerta y de protección por parte del organismo en ese momento y lugar. Yo he sido muy creyente siempre, hasta que he dejado de creer, pero mientras era creyente era muy creyente. Todas las hipótesis tienen que tener plausibilidad y deben ser verificadas. Está claro y cada vez está más admitido que estamos en un momento de cambio de paradigma respecto a la interpretación del dolor y otros síntomas. Entonces la migraña es aprendida. Lo saludable es explorar, jugar, animalizarse. Hay síntomas que no tienen explicación médica, pero tienen explicación biológica. Pero los niños también pueden tener unos porcentajes, yo no sé, no sé si llega al 10%, un 6%, que ya están con la mierda, el dolor, con la gripa. Don Arturo Goicoechea, gracias por su visita, por estar en mi humilde morada y hacerme el regalo, el agasajo de su presencia. Bueno, bueno, todo irá mejor si me tuiteas, no me tuteas. Estoy instruyéndome ahora a raíz de tu trabajo en el mundo del dolor crónico y de los síntomas sin explicación médica. Y lo primero con lo que me he encontrado en cuanto he ojeado tu libro es que el dolor crónico, al menos el dolor crónico al que tú te refieres en el libro, no tiene nada que ver con el que yo tenía en la cabeza. El que yo tenía en la cabeza lo asociaba a un daño, es decir, era medible, cuantificable y demostrable mediante pruebas médicas. Pensaba, por ejemplo, últimamente están muy en boga las ficciones que cuentan lo que está pasando con la epidemia de los opiáceos en Estados Unidos. Y unos casos típicos son los de trabajadores de fábricas que sufren una lesión tremenda y les imposibilita el resto de la vida el dolor de espalda que tienen, etcétera, etcétera. Ese es el dolor crónico en el que yo pensaba cuando alguien me mencionaba dolor crónico. Pero en cambio aquí estamos hablando de uno diferente porque precisamente se caracteriza este al que tú te refieres porque no hay unas pruebas médicas que den una explicación a esa molestia que tanto merma a la persona. Sí, en realidad el adjetivo crónico lo único que indica es que lleva un tiempo. Claro. Pero eso a veces puede estar asociado a una patología en el sitio donde se proyecta el dolor y entonces ese dolor está justificado y explicado por esa patología. Pero en el libro yo me he dedicado al dolor crónico persistente que está allí, pero que no se asocia a una patología de la zona donde se proyecta el dolor. Eso es lo que llaman los expertos de dolor, dolor crónico no oncológico, o sea, no canceroso. Está poniendo el cáncer como una patología de referencia. Hay dolores con cáncer o patologías similares. Entonces el dolor lógicamente expresa e informa de una condición de patología y tiene una función de protección de una zona que es vulnerable, frágil y que necesita la baja para estar protegida. Pero eso sucede en algunos casos, pero hay un gran porcentaje de gente que está padeciendo dolor y no un dolor pequeño, un pequeño dolor, sino un dolor mortificador, invalidante. Y sin embargo, por más pruebas que se hagan, allí no se encuentra nada que de una manera tajante explique y justifique desde el punto de vista biológico el dolor. Y yo me he dedicado a ese dolor no explicado y que desde luego no justifica, solo crea sufrimiento, invalidez e incluso desaprecio social. Bueno, este lo que tiene es mucho cuento, etcétera. Y no solo por parte de los vecinos malintencionados, sino por parte de los profesionales. Incluso el profesional cuando no encuentra esa patología, pues no tiene una explicación y recurre a veces al San Benito, eso de ser asicológico. Empieza a dudar y deriva el caso a psicología, a psiquiatría, etcétera, etcétera. Bueno, eso es donde está el problema del dolor crónico, no justificado, no explicado, mal atendido. Yo creo que es una cuestión ética, incluso. He leído algo en el libro estremecedor y es que a la propia frustración que produce no encontrar una solución al dolor que uno padece, se une el estigma y eso hace el estigma, como has comentado, de bueno, este es lo que tienes cuento, o de médicos que a lo mejor no te creen del todo, o no te sientes tú al menos creído y comprendido, y que incluso por esto que comento han llegado a envidiar a pacientes diagnosticados con cáncer. Así es, sí, sí. Les gustaría ser, además es que lo dicen así, aunque sea cáncer, ¿no? Pero necesitan justificar ese relato en sociedad, ¿no? Y luego, además, hay otro agravante, que es que cuando se acude con este problema a los profesionales, los profesionales, en vez de decir, no sé, no tengo una explicación para tu dolor, ni sé qué hacer para quitarlo, pero tómate esto, a ver, y van subiendo el nivel de un analgésico fuerte, entre comillas, y llegan a los opiáceos, ¿no? Y al final, claro, ni con opiáceos se quita, pues se empieza a dudar de que haya realmente una patología, y el paciente, por otra parte, ni siquiera con opiáceos se me quita, lo cual quiere decir que yo tengo algo misterioso escondido que los médicos no dan con ello, lo que pasa es que no me lo reconocen y tal, y ahí empieza una situación que yo creo que Kafka es la que mejor lo define, el proceso de Kafka, pues eso, él se ve metido en un proceso, pero él no ha hecho nada y no entiende nada. ¿En la metamorfosis? No, el proceso. Ah. El proceso es uno de que de repente, como se llamaba el protagonista, no me viene el nombre, bueno, se ve envuelto, le comunican que empieza en un proceso donde no entiende nada, no hay ninguna evidencia de qué es lo que ha pasado, pero está metido en un proceso, está metido en un proceso. Alguien debió estar calumniando a Josefka, ahora me ha salido, porque sin saber nada ni entender nada se vio metido en un proceso que acaba horrible y el proceso va creciendo y va creciendo, pero no hay nunca ninguna sustancia que aclare la situación. La metamorfosis que uno se despierta... También se ve metido en un proceso. Sí, Kafka, ¿no? Claro, que no conoce y no entiende. Soy una mosca o no sé, claro. ¿Qué hago yo haciendo? Creo que es un escarabajo, pero incluso hay debate al respecto de qué bicho es el protagonista de la metamorfosis. Claro, yo estaba pensando que, de hecho, y lo has dibujado tú, el paciente llega a pensar que padece una enfermedad todavía no descubierta, como que en algún momento del futuro le van a decir, y entonces ahí se produce ese peregrinaje de médicos, que no sé quiénes, incluso quienes puedan, a lo mejor se acaban yendo a otros países a que los vean, y para encontrarse una y otra vez con que ahí no hay nada. Sí, pero es lógico que sea así, ¿no? Ante la falta de evidencias por parte de los profesionales, los profesionales, por lo menos esa es la sensación del paciente, no se cree en el relato, o sea, descalifican al paciente, y el paciente, como sabe que el relato es cierto, descalifica a los profesionales. O sea, hay un desencuentro brutal. Lo que pasa es que hoy en día todavía no saben lo que tengo, pero tengo que tener algo, y eso en la historia de la medicina ha sucedido muchas veces. Al final, con los avances de la ciencia, por lo que antes se consideraban que eran entidades, yo que sé, pues al final ya tienen un nombre, unos mecanismos que explican perfectamente el porqué de esa situación. Esa es una hipótesis plausible, y yo entiendo que el que está metido en esa situación, y le dicen además otros profesionales, que esto es una enfermedad, es una enfermedad real, no conocemos los mecanismos, pero es una enfermedad real, estamos investigando, y hay muchos datos, y aparece la esperanza de que algún día se aclare y se solucione. Y yo si fuera ese paciente me abrazaría a esa opción. Sí, claro. Sí, es lógico, ¿no? Pero yo creo que, por lo menos para mí, hay otras hipótesis, y la hipótesis que yo defiendo en este terreno es que el organismo humano es un organismo que actúa, que gestiona su seguridad desde la cultura, o sea, desde la información que recibe. Una cosa es la información que uno extrae de error, ensayo, error, por observación, imitación de sucesos en otros, pero en nuestro organismo hay una información vertida por expertos, y que entra al sistema y se utiliza y se aplica, si la información es buena, y en muchos casos lo es, y por eso vivimos más años y tenemos medicina y cosas de esas, pero otras veces la información puede no ser correcta. Y en ese caso, esa información te está convirtiendo en un residente, en un organismo que actúa como si hubiera una enfermedad sin haberla. Pero la intervención del organismo, del subsistema nervioso, es como si la hubiera, y entonces se producen bucles, sesgos de confirmación, los síntomas son las pruebas de que hay algo que no va bien, los relatos de los médicos es que no lo conocen todo, etcétera, ¿no? Y es una situación kafkiana. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo? Y otros también en otros sitios. Entonces, pues que lo que hay que hacer es analizar esa información y si se ajusta a la ciencia. Entonces, cuando se analiza en el tema del dolor esto, pues está claro y cada vez está más admitido que estamos en un momento de cambio de paradigma respecto a la interpretación del dolor y otros síntomas, ¿no? Y entonces, lo que se está diciendo y haciendo con el dolor cuando no hay una causa que lo explique, justifique, que no es lo que se debiera hacer y decir. Entonces, hay una corriente que no viene de la medicina, sino de la fisioterapia, básicamente, y ahora se está incorporando la atención primaria que han asumido ese cambio de paradigma, que básicamente quiere decir que cuando yo siento dolor en una zona, hay que mirar si hay algo, hay una patología que explique, justifique el dolor, pero si no la hay, no hay que mirar más el codo, ni hay que crear diagnósticos, etiquetas relacionadas con el codo. No, hay que mirar la zona donde se construye esa percepción de dolor y eso no es registrar al individuo si es así o es asado, no, es analizar ese complejo proceso de aprendizaje del sistema neuroinmune, o llámalo como quieras, que en base a las experiencias que va teniendo, interactuando con el entorno, pues gestiona la seguridad del organismo en función de la información que va disponiendo. Si la información es buena, eso es bendita información, pero si no lo es, tenemos un problema. Entonces, ahora estamos en ese momento, el cambio de paradigma respecto a la interpretación del dolor en ausencia de una patología. Dices que mucho de esto es escultural, es resultado de la información que hemos ido recibiendo en nuestra crianza, en nuestra vida, en nuestra cultura. ¿En los diferentes países cambia la percepción de dolor? Bueno, siempre la cultura tiene su impacto, pero yo creo que está bastante homogeneizada. O sea, si tú lees artículos de investigadores hindúes, otros palestinos, otros de no sé dónde están, la cultura oficial es homogénea. O sea, no hay unos mensajes de médicos hindúes, no, es el mismo, es lo mismo. Las etiquetas diagnósticas funcionan en todas partes, fibromialgia, migraña, síndrome de fásica crónica, ahora COVID persistente, etc. Son etiquetas que están compartidas porque hay una globalización de esa cuestión. Y ahí tiene mucho que ver quién esponsoriza esa, qué esponsoriza esa, que básicamente es forma industria. Claro. Entonces, forma industria es una multinacional. Es un ámbito de generación de explicaciones y soluciones. Y bueno, es la que esponsoriza todos los congresos, las revistas, para bien o para mal, a veces. Y estos padecimientos que has mencionado, fibromialgia, migraña, fatiga crónica, forman parte del espectro de, no sé cómo llamarlo, de afecciones relacionadas con el dolor crónico. Bueno, sí, sí, sí. Ahora se ha inventado un término que es sensibilización central. Cuando hay un tema oscuro, siempre aparece una etiqueta que tiene éxito en el colectivo. Bueno, entonces ahora se le llama sensibilización central. Y esas etiquetas a veces les parece bien a los que padecen el tema. Porque ellos están deseando tener una etiqueta digna, reconocida socialmente, etc. Y entonces, pues, por ejemplo, las etiquetas de fibromialgia no eran bien aceptadas por la comunidad. Tenían una ambigüedad psicológica, no claramente física. Cambio, ahora tenemos sensibilización central. Esto ya tiene un acomodo más en las publicaciones. Pero, en el fondo, es la misma cuestión. ¿Por qué en una zona donde no hay ni una amenaza, ni un daño objetivable, el organismo la está protegiendo, la está vigilando, si allí no sucede nada? O sea, que sería como un estado de alerta, o de excepción, o de protección, de una zona que no necesita una vigilancia, ni una protección. Y esa es la cuestión. Trazas un paralelismo en el libro, que es muy gráfico y explica muy bien esto que dices, que son las alergias, ¿no? Bueno, es que es lo mismo. Hay polvo en el ambiente, y entonces el organismo se vuelve loco, como si estuviese recibiendo un ataque y tuviese que reaccionar, y nos comportamos como si tuviésemos catarro. Los que somos alérgicos a los sacanos del polio. Yo también. Somos dos. Sí, yo creo que es una buena referencia para que el paciente entienda que no le estamos cualificando a él. Yo tengo alergia al polen, y yo no me considero culpable de mi alergia. Yo soy una víctima. Yo no soy el que construyo mi modo alérgico primaveral. No. Yo padezco las consecuencias de un organismo que tiene la obligación de obtener información sobre lo que es peligroso o lo que no. Tiene una tarea complicada, porque el peligro no siempre está bien expresado, y hay mucha incertidumbre, y por el llamado principio de precaución, pues actúa en exceso de alerta y de protección, tanto por parte del sistema inmune, respecto a microbios, células cancerosas, etcétera, y lo mismo el subsistema neuronal, que también es un subsistema que tiene que descubrir qué indicios de la realidad informan de una amenaza que va a aparecer. Y ahí hay errores. Entonces, los errores, si se detectan y corrigen, pues nada, aprendemos equivocándonos. El problema está que no se detecta eso como un error, sino como enfermedad misteriosa e irreversible. Entonces ya eso crea un aumento de la vigilancia, una falta de esperanza en la resolución del problema, una incomprensión, no sé qué, y en este caso nosotros le llamamos náufragos, los pacientes que ya han recorrido, han peregrinado, han probado, y que no encuentran. Entonces, esos son los que nos hacen más caso. El que ya lo ha probado todo y no le funciona nada. Entonces, aceptan la propuesta de que es un proceso de aprendizaje, no es una patología, hay un aprendizaje que está demasiado condicionado al relato profesional. Y nos desarrollamos ya desde niños con una concepción de organismo vulnerable, frágil, con lo pecaminoso que es todo. Lo mismo que antes con los curas, eso es lo mismo. Antes el pecado, bueno, pues ahora está el pecado contra la salud. No haces esto, no hagas, hace esto, a ver, abrígate, que no existe, estamos criando clientes de la medicina. Entonces, convertimos un desarrollo normal en una medicalización. Claro, es lo que dices de que hemos creado o tenemos una cultura alarmista, medicalizadora e hipervigilante. Es esto, ¿no? Sí, sí. Es decir, como que ahora vemos constantemente que muchas de las cosas que venimos consumiendo desde hace muchos años son veneno, no puedes comerlas, esto tampoco lo comas, no hagas esto, no te agaches de esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, lógicamente al final, cuando uno está viendo constantemente eso, además impulsado y espoleado por las redes sociales, al final te vuelves, claro, hipervigilante. Estás constantemente pensando, no, no, eso no lo puedo hacer, esto no lo puedo comer y al final dices, mejor me quedo en casa, ¿no? Lógicamente, sí. Pero hasta ahora, los únicos que investigaban eran los médicos, tenían investigaciones, trabajo y tal, y empecé bien, ¿no? Y sin embargo, los fisioterapeutas estaban destinados a hacer unas prácticas manuales de alivio del dolor o de, te mando al fisio que te dé no sé qué. Pero cuando se empezaron a crear escuelas de fisioterapia, ellos mismos fueron viendo que la fisioterapia tenía más cometidos de los que el médico les asignaba, ¿no? Entonces han empezado a interesarse sobre este cambio de paradigma y son los que han visto que se les abre un panorama profesional mucho más rico, más profundo, más interesante y sobre todo que les está permitiendo librar a la gente del dolor, pero no utilizando fármacos ni cirugías, ni no sé qué, sino educando y luego quitando el miedo a la actividad, ¿no? Pero primero hay que meter miedo. Entonces el proceso es metemos miedo y luego hay que quitarlo, ¿no? El miedo al agua y luego hay que aprender a flotar, ¿no? Has estudiado mucho acerca de la migraña. La hemos mencionado ahora. Para la migraña hay tratamiento. La fibromialgia, por ejemplo, yo no estoy familiarizado. La migraña la conozco un poco más porque en mi familia hay muchos casos. Yo mismo tengo algunos episodios y hay un tratamiento que a mi madre, por ejemplo, le funciona muy bien. ¿Cuál? Relpaz, se llama. Ah, no sé qué. Pues, pues no sé. ¿Tú has jubilado? Pues pastillas, pastillas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Quiero decir, porque si hay unas pastillas que funcionen, salvo que estemos hablando de un placebo, quiere decir que sí están actuando en algo que no está en orden. Bueno, yo la hipótesis que he desarrollado y que aplico, y bueno, ya no que estoy jubilado, pero bueno, se escribo. Desinstitucionalizado, ¿no? Ah, sí, sí, sí. La jubilación es un retirarse de lo que a uno le gustan, le retiran. Yo ya no trabajo para la institución, pero sigo haciendo lo que siempre me ha gustado. Bueno, pues la migraña entra dentro del capítulo de, ya se etiqueta como una enfermedad cerebral de fuerte componente congénito, de mecanismo misterioso irreversible, tal. Que en definitiva lo que te viene a decir es que vienes al mundo con una red neuronal hipersensible, hiperexcitable, que tiene poco margen de tolerancia y que te obligaría a llevar una vida monacal, ¿no? O sea, tienes que dormir justo, esto siempre, una vida ordenada, a ver, luego vigila los desencadenantes, a ver qué es, porque eso es fundamental. El mayor desencadenante es la búsqueda inútil del desencadenante, porque eso es lo que hace es mantener una vigilancia y entonces no se considera que hay un papel de instrucción, no hay un consideración del papel de la cultura. Luego se ofrecen terapias que, bueno, que se benefician, por supuesto, del efecto placebo, un elemento que perturba un poco las investigaciones, pero que el placebo está ahí, es una cosa que existe, y entonces pues se acaba en la misma historia, tienes migraña, si vas bien, no ves, nos haces caso y vas bien. Si no vas bien, ya se empieza a registrar el individuo, eres un malnacido, o sea, los genes, y luego eres un, llevas una vida que así no vamos bien, tú eres migrañoso, tienes que aceptar, tienes que vivir en una especie de burbuja de limitaciones y mira, lo siento, pero tienes que aceptarlo, no puedes hacer nada. Entonces nosotros lo que hacemos es, utilizando el conocimiento actual sobre biología, sobre, explicamos que eso no es así y que es un proceso de aprendizaje y lo mismo que aparece el aprendizaje, pues si el aprendizaje no es correcto, está basado en axiomas falsos, pues se puede desaprender y nada, lo que hacemos es contar pues eso, que los reyes magos no existen, se puede decir aquí esto, que son los padres. Bueno, no sé si algún niño escuchara esto por accidente y ahora, no lo sé, no lo sé, mis sobrinos están intentando que todavía mantenga. bueno, entonces no salen, después es música de fondo, pero entonces la migraña es aprendida. Según mi propuesta, sí, 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 se aprende a... ¿Y cómo aprende uno la migraña? Hombre, primero, un ser vivo aprende, no existe el no aprendizaje, tú tienes una simple bacteria, una bacteria está allí buscando a dónde tiene que ir a por comida y dónde tiene que alejarse para evitar riesgos y peligros y siempre está intentando descubrir el modo de evitar lo malo y disfrutar de lo bueno, eso nos define a todos los seres vivos, ¿no? Bueno, entonces en nuestra especie eso sigue siendo así, lo que pasa es que contamos con un periodo de instrucción larguísimo atendidos por cuidadores, si según sales al mundo te dejan allí, no eres miable, no sobrevives, claro. Entonces ese periodo de aprendizaje dura hasta que nos morimos, porque tenemos el cuidador, el experto que nos está guiando, no hagas esto, esto muy bien, así, ¿no? Ahora para esto, lo otro, luego se prometen tratamientos para todo, tengo tos, quítame la tos, dame algo para quitar la tos, bueno, toma esto para quitar la tos, me duele, quítame el dolor, no duermo, hazme algo para dormir, etcétera, no sé, crea una cultura ya de un estar en el mundo con una cierta seguridad de que los médicos nos van a encontrar todas las desviaciones y las van a corregir de modo simple, y en la consulta eso era, no me puede dar algo para quitarme el dolor, bueno, no entendían por qué no cogía y recetaba algo, este médico no acierta conmigo, ¿no? todas esas cosas, y entonces se crea una cultura de dependencia, de fiabilidad, de confianza en el sistema, pero sin darte cuenta, cuando no hay patología, insisto, te estás metiendo en la boca al lobo, estás entrando en un adoctrinamiento, te vas a comportar como un consumidor de etiquetas y de terapias, ¿no? ¿a algunos les va bien? pues bueno, hay gente que le va bien, lo mismo con fármacos, que yo que sé, en el libro ya cuento, uno que tenía, no sé, migrañas, o era dolor crónico, tal, y con un collar magnético ya dejó de tenerlas, o un señor mayor que, no, una abuela que tenía unas migrañas tremendas, se murió el abuelo y ya no volvió a tener migrañas, claro, eso es una correlación, pero luego, ¿qué conclusión vas a sacar de cuando se murió el abuelo dejé de tener migrañas? El abuelo me propuso... Había que conocerlo, claro, al abuelo. Bueno, también es cierto, no había abuelo, sí, pero el abuelo podía estar dándole con un mazo y eso explicaba el dolor de cabeza, pero el dolor es la expresión de una transición a un estado de alerta y de protección por parte del organismo en ese momento y lugar, o sea, si a ti te salta el sistema alarma en tu casa en un momento y en unas condiciones, en un escenario determinado, quiere decir que en ese momento es cuando ha sucedido. No avisar que, mira, a veces entran a robar y... No, tiene que haber una precisión y además de una situación de riesgo de integridad física del edificio, ¿no? Entonces, en vez de edificio con ese organismo, entonces hay unos sensores de energías que son nocivas, potencialmente mecánicas, térmicas, químicas y biológicas y cuando el sistema detecta la presencia de eso, salta. Y ese saltar aparece en la conciencia en vez de como un pitido pues con esa cualidad de dolor. Entonces, se tiene que referir a ese momento, ¿no? Como una predicción con incertidumbre, ¿no? Te va a despertar a las tres de la mañana para decirte, oye, a ver si se va a caer la casa, ¿no? Pero claro, si tú interpretas que a las tres de la mañana ha saltado, el sistema coge ese patrón y lo estabiliza y a las tres de la mañana puede saltar el dolor. Pero, ¿me puedes explicar con un ejemplo cómo se origina? Es decir, ¿cómo uno aprende o hace esa asociación que produce una migraña que acaba formando parte de la vida de uno? Bueno, el proceso es inconsciente, está a nuestras espadas lo mismo que el aprendizaje del sistema inmune, ¿no? El sistema inmune recibe cosas identificables a través de moléculas señal y a veces consigue detectar que ha habido un daño en presencia de unas moléculas. Entonces, codifica eso como algo amenazante y ya está. Naces sin identificación del sarampión pero el primer episodio de sarampión que tienes si no te han vacunado detecta que hay unas moléculas las codifica y ya no vuelves a tener sarampión. O sea, ese sería el sistema inmunológico aprendido. O sea, hay que palpar la realidad para sacar conclusiones. Bueno, pues ese aprendizaje del sistema inmune es absolutamente inconsciente. Lo mismo que es absolutamente inconsciente la filtración de gases en el pulmón o yo qué sé, la biología es opaca. Nosotros no estamos asistiendo al aprendizaje. El aprendizaje es una función inconsciente que a través de la conciencia tenemos una ventana para intervenir. Pues voy a aprender, voy a preguntar la reflexión continua, etcétera, y se va actualizando el aprendizaje. Pero es un proceso que ya en el útero el niño ya está aprendiendo. La vida es aprendizaje. Pero quiero decir, entonces, no es algo conductual la migraña, no es que alguien haya aprendido que el dolor de cabeza o similar le vaya a ayudar a afrontar una situación determinada, adversa, y que eso se instale dentro de uno. Es que no lo entiendo. Estoy intentando entender. Sí, no te entiendo las preguntas tampoco. Claro, pues estamos los dos en la pelea. Es que la migraña, me decías que es aprendida y yo intento entender cómo se aprende esa migraña. No, pues eso, que es un proceso ajeno a la voluntad y a la conciencia del individuo. La vida consiste en aprender. Entonces, el hígado no tiene que aprender ni tiene que tomar decisiones de activar un recurso. No, está trabajando el riñón, la piel. Sin embargo, hay un sistema, un supersistema que es el sistema inmune y el sistema nervioso que se han especializado en el aprendizaje. Entonces, memorizan, hacen correlaciones entre... Eso lo tengo claro. Eso está claro. Sí. Vale, vale, bien. Bueno, pues en nuestra especie, además de la información, lo que aprendemos por exposición a la realidad, tenemos la información vertida por expertos, que son como... Es una información revelada, no desvelada, sino revelada. Entonces, hay un problema de credibilidad. Entonces, por ejemplo, la migraña, pues antes todo era un problema vascular. Dolor de cabeza vascular, se daba, por supuesto, que era un problema que aparecía porque las arterias tenían una dilatación excesiva y las paredes de la arteria estaban inflamadas y por eso el dolor a veces se hacía pum, pum, y es un dolor pulsátil y todavía sigue siendo dolor pulsátil. Pero no es pulsátil. O sea, tú si te tomas el pulso y ves el latido rítmico del dolor, el latido del dolor no coincide con el... No, es un patrón de ritmos, de actividad cerebral que no tiene que ver con la pulsación arterial. Por ejemplo, esto sería una pequeña muestra de cómo a veces nos enseñan a hacer una interiorización. es que tus arterias no se quedan y no nos explican nada de todo lo que luego nosotros explicamos en los cursos que hacemos, que son neuronas, cómo se organiza la defensa a través de un sistema de neuronas específicas para detectar el daño, las amenazas, los procesos de aprendizaje, el sistema... Hay un montón de temas que nosotros le dedicamos el tiempo y la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ya lo describe así. El dolor es una experiencia compleja que integra elementos cognitivos, creencias, expectativas, elementos atencionales, en vez de la atención estar funcionando para una tarea que te interesa como individuo, está secuestrada y está fijada en el interior, ¿no? Motivacional, se promueve una conducta, el impacto emocional que tiene la aparición del dolor, el qué dirán social, la pertenencia, una... Todo eso está integrado y forma parte del aprendizaje. Aprendemos a utilizar la atención, la motivación, la cognición, la percepción, la acción... Es complejo, ¿no? Entonces, los profesionales y por la presión de solucionar el problema, a veces simplifican a la historiana. Porque hay presión por parte del paciente que es lógica porque le hemos educado así. Dígame qué tengo y quítemelo. Pero eso no está a nuestro alcance. Sí cuando hay un proceso. También porque el paciente no tiene más opción, ¿no? Dice, yo no me encuentro bien, ¿quién me lo va a solucionar? Ajá, ajá. Hay uno de los libros que he escrito, Sapiens, Manón Tropo. Ese, el prólogo lo escribió mi nieta de ocho años y eso es una delicia. Me estropeó el libro después de que escribió aquello en cuatro líneas y ahora qué coño digo yo aquí. Pero cuenta la historia esa, ¿no? de que fue a un campamento de estos de verano y que iban a hacer andar en caballos y no sé qué y tal y justo el día que iba, el primer día le empieza a doler todo que eso es muy típico a veces del dolor que aparece en las transiciones, El inicio de un escenario con una carga emocional, ¿no? Entonces ya puso a llorar pero se acordó de que sus padres que son fisios que no han tenido más remedio que hacer caso al abuelo o a la criatura, pues se puso a pensar a ver, mis padres ya me han dicho que no sé qué, voy a tranquilizarme, voy a moverme, no sé qué, y voy a centrarme en el caballo y se me fue pasando y entonces me quité el miedo de encima y me fui a andar en caballo y ya está. Y luego en el libro también cuenta otro episodio en la escuela que ya los maestros cuando entraban decían ¡Hacéis mucho ruido! ¡Estáis poniendo dolor de cabeza los niños! ¡El ruido produce dolor de cabeza! Entonces ya llegó un día comentando eso que ahora mi hija decía ¡No, el ruido puede ser molesto pero no es peligroso! Pero un día ya al cabo de un mes de machaque un dolor de cabeza llorando a casa y tal pues ya le explicaron otra vez que entonces al día siguiente fue a la escuela y empezó el dolor de cabeza pero interiorizó la información que le dio a nuestros padres entonces así O sea, fue capaz de domar ese dolor de cabeza De librarse de la... Y luego además el ruido que eso lo explico en este último libro esa es la interpretación errónea intuitiva de la percepción ¿no? Claro, tú estás oyendo mi voz pero la... Mi voz la construyes tú Yo estoy generando aquí una perturbación mecánica ondulatoria a una frecuencia mínima que eso vibra hace vibrar el tímpano los huesecillos genera unas olitas mínimas en la endolinfa y esas olitas mínimas activan unas células donde están los sensores de un estímulo mecánico vibratorio y eso entra al sistema y a base de establecer correlaciones entre esa información de una energía mecánica una frecuencia determinada y los resultados de esas interacciones el sistema va construyendo la audición ¿no? Entonces el ruido ¿cómo va a amenazar la cabeza? Si es una perturbación mecánica mínima que es como un vientito Entonces es la otra manera de... O sea, por una parte está la realidad real la realidad física la química etc. Y por otro lado está la construcción del universo de la conciencia que es un mundo virtual Pero eso no quiere decir que sea falso No si no fuera por esa capacidad de generar ese mundo virtual no podríamos interpretar nuestra vida las consecuencias y tal Nos permite dialogar con la realidad a través de ese mundo alucinatorio llámale como quieras Entonces el tratamiento del dolor crónico pasaría por la reeducación Esa es la terapia que propones Bueno, a mí no me gusta llamarle terapia pero bueno se le llama educación terapéutica en neurociencia de dolor que básicamente son dar unas clases con unos contenidos de lo que es una neurona lo mismo que a un diabético les pueden explicar la diabetes es una perturbación de no sé qué esto es la insulina los hidratos de carbono les explican o a una señora el parto nosotros nosotros explicamos lo que realmente se debe interpretar como punto de partida a la hora de afrontar esa realidad en la conciencia ya te han mirado no tienes nada donde duele alégrate es una buena noticia entonces ¿por qué me duele? información sobre por qué duele aunque no haya no sé qué ¿y ahora qué hago? bueno pues una vez que sabes que no pones en peligro esa zona donde duele si la utilizas vamos a recuperar la confianza para que te muevas sin miedo y así el dolor se irá yendo porque el dolor expresa el miedo del organismo a que esa actividad lesione los tejidos ¿se va entendiendo? sí y podríamos decir claro que son términos delicados pero que cuando hablamos de dolor crónico estamos hablando más de un trastorno un trastorno mental un trastorno cerebral algo que hay que recablear ahí arriba sé que es delicado delicado no yo solo utilizamos el término biológico o sea no en físico psicológico la biología incluye las neuronas solo saben generar funciones psicológicas memoria aprendizaje predicción imaginación pero eso es tan físico como la secreción de bilis por eso solo que esas células que tienen el mismo genoma pero se expresan de otra manera han desarrollado capacidades para detectar elementos de la realidad memorizarlos integrarlos en un sistema que es capaz de extraer información no sabemos cómo lo hace y luego no tenemos ni idea cómo esas pequeñas señales eléctricas que entran al sistema se convierten en contenidos de conciencia eso es el gran misterio de la conciencia pero por lo menos sí que sabemos que el dolor puede aparecer en una zona sin necesidad de que esté pasando nada y lo contrario puede estar pasando algo y no aparece el dolor o sea que uno puede tener también un cáncer y no enterarse eso que sería un no dolor psicológico pues no es un error de atribución porque las células del organismo intentan ir a su bola ser egoístas y burlar las leyes digamos globales el sistema inmune es el que vigila para que nadie vaya a su peda o sino que tenga que pero a veces se consigue que esas células consigan recursos ancestrales como si fueran individuos que no pertenecen a ese organismo construyen un organismo dentro del organismo que van a su bola eso sería un error de aprendizaje lo que pasa es que no vas a ir a enseñar al sistema inmune educación terapéutica en inmunociencia pero no os dais cuenta que tiene un cáncer ¿qué hacéis? pero si les dais de comer más y están engordando hay que matar a eso con quimio y tal pero se está investigando cómo se podría conseguir que el sistema inmune identifique la amenaza y actúe que tiene armas para eliminar eso y lo está haciendo cada dos por tres entonces ahí la educación como información no tiene mucho sentido pero en la red neuronal que pasa lo mismo hay errores de atribución y ahí sí porque es una red abierta a través del lenguaje a información de expertos y eso está bien y lo mismo que está bien pues a veces no está bien pues cuando no está bien y cuando tenemos evidencia que no está bien pues utilizamos la información hace uno o dos meses me leí el libro de una neuróloga que se llama Susan O'Sullivan que se llama Todo está en tu cabeza sí señor y hay casos por ejemplo de una mujer ciega ciega invidente ella manifiesta que no puede ver pero después de multitud de pruebas no hay nervio óptico dañado no hay nada que encuentren que justifique o explique o atestigue científicamente que esa persona no ve es decir que la médico en este caso Susan O'Sullivan dice esta persona ver podía ver pero por alguna razón no veía ella le da absoluta credibilidad al 99% de los casos que trata en el libro y dice que quien manifiesta ese dolor realmente lo tiene quien dice que está ciega está ciega quien dice que está sorda está sorda pero como que es la cabeza que no hay realmente que no hay ninguna enfermedad ninguna afección y que ese ojo es perfectamente funcional ¿tiene alguna relación con esto que estamos hablando? no sé a qué caso se refiere porque hay un caso que llaman de la visión ciaga la ceguera de la visión que tú le dices bueno a ver ve o no ve entonces le ponen ala venga para aquí le ponen un pasillo lleno de obstáculos y va sorteando los obstáculos entonces ah ya le he pillado no o sea hay mecanismos de interpretar información retiniana que están a niveles más bajos pero que están integrados con respuestas de evitación de obstáculos pero que no generan conciencia visual pero sí generan evitación de obstáculos ¿no? pero eso normalmente es cuando hay una lesión de las zonas corticales de procesamiento visual que accede a la conciencia en forma de imágenes pero tenemos mecanismos previos la evolución no sustituye un mecanismo por otro va acoplando falla este pues a veces se activa el otro pero hay lo que falla si es eso a lo que se refiere en el libro puede ser perfectamente entonces yo he cometido ese error muchas veces ¿no? crees que le has pillado te venga a mí me vas a tomar el pelo te pasas de listo luego ya te das cuenta que eres un gilipollas cuanto antes te des cuenta mejor y bueno luego empiezas ya a estudiar a estudiar a estudiar y te das cuenta que hay explicaciones que a vez hay más explicaciones para solucionar esa cuestión por qué duele si no hay nada y ahora es cuando está empezando a haber conocimiento para dar respuestas biológicas y no psicológicas ¿no? la biología incluye también lo que nosotros llamamos psicología pero yo lo llamo biología todo yo no diferencio lo que es la cultura para mí es tan biológico como yo qué sé el anidrocarbónico no sé ¿y cómo crees que está afectando la vastísima pseudo cultura médica que parece tener la mayoría de la población? ahora es relativamente común que estés en la barra de un bar y que puedas hablar con alguien de enfermedades y de síntomas como si supieses ¿por qué? bueno entre otras cosas porque todos tenemos Google y todos hemos ido a Google cuando hemos sentido que teníamos algo nos hemos convencido gracias a Google de que teníamos ese algo hemos investigado acerca de ese algo y de repente sabemos vamos hemos hecho un máster en diversas enfermedades entiendo que en el contexto del que estamos hablando eso tiene que tener un impacto negativo ¿o no? no siempre porque la gente lógicamente quiere saber entender de salud para interpretarse y actuar para maximizar la opción de seguir vivos y encontrarse bien y entonces la información a través de Google o las consultas pues a veces nos ayuda a ser conscientes de peligros que nosotros no detectamos hasta que se descubrieron los microbios pero ahora que ya sabemos que hay microbios pues nos ponemos a proteger con las vacunas o la higiene o lo que sea pero hay elementos aspectos del funcionamiento del organismo básicamente lo que se refiere a la red neuronal que tiene tal complejidad y además tampoco se puede entrar a hacer biopsia como puedes coger con el hígado y hacer tú no puedes esto es un recinto sagrado no podemos hacer tantas cosas y no había tecnología para estudiar ni de registro ni de imagen y ahora empieza a ver y entonces hay que actualizar todo lo que hemos dicho y aconsejamos hacer a la luz de lo que ahora vamos sabiendo y eso no se está haciendo se está diciendo y haciendo en esta cuestión del dolor no justificado o no explicado lo contrario de lo que habría que decir y hacer entonces ese problema ya no es un problema científico es un problema que empieza a ser ético y por qué los fisios ahora son los que están haciendo el cambio y están forzando y no lo hacen los médicos o algunos médicos siguen atención primaria y por qué no los neurólogos que en definitiva estamos hablando de neuronas vamos a dejar de registrar al individuo y vamos a dejarle en paz para que se organice por eso en el libro hablo animalízate deshumanízate como líbrate de ese elemento de adoctrinamiento y tal que a veces viene bien pero otras veces te convierte en un enfermo sin estar enfermo claro por eso te decía esto de de internet y de google y de esta pseudo cultura científica del pueblo porque en tanto que hablábamos de que el dolor puede ser aprendido e incluso la enfermedad puede ser aprendido cuanta más información tengas cuanto más conocimiento tengas más herramientas tienes para desarrollar síntomas que has conocido a raíz de ese aprendizaje sí sí pero gracias también puedes disponer de un tipo de información que es distinto al que te vas a encontrar en las consultas y eso es bueno claro el hecho de que hay una herramienta de transmisión de información pues no es ni bueno ni malo la imprenta es buena es mala quiero decir antes la información te la daba un profesional alguien que se había preparado se había formado y había estudiado para eso sí ahora tienes la posibilidad del autodiagnóstico a través de la por supuesto sí 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 pero el profesional no siempre está utilizando toda la información disponible y en este caso que estamos tratando cada vez está más claro bueno hay un libro de un de un de un de un escritor inglés lo cito al principio el libro se llama The Painful Truth la verdad dolorosa con el doble sentido que dice dice eso todo lo que estamos diciendo y haciendo con el tema del dolor es falso y eso está arruinando la vida de millones de ciudadanos sí yo estoy de acuerdo una vez que has eliminado patología y eso los fisios lo han admitido están haciendo su propio araquíris respecto a procedimientos manuales están renovándose reconstruyendo deconstruyéndose y reconstruyéndose sí están actualizándose además invirtiendo su propio dinero y mucho dinero invirtiendo fines de semana o cerrando la clínica porque tienen necesidad de conocer y a medida que van conociendo van viendo que su ámbito profesional va ampliándose y que tienen un papel en la sociedad que no se les concede porque siguen estando en un papel subsidiario en cambio la medicina no está no está respondiendo así y hay muchas cosas que yo creo pues hay que sentarse bien eso es falso hay que sentarse cómodo la buena postura eso es una impostura ah sí todo esto que nos dicen de cómo hay que sentarse yo cuando voy a un fisioterapeuta y me está dando explicaciones 20 minutos de cómo tengo que sentarme por mis dolores lumbares eso no cambia no sé esas cosas coger pesos perjudica no los tejidos necesitan carga necesitan necesitan animación aunque si quieres hacerlo pues hazlo pues bien pues no sé pero era por ejemplo era un tipo de ejercicio que al que antes se le tenía como un poquito más de miedo y se está ya desestigmatizando y se le está recomendando a gente de todas las edades que comience a hacer ejercicio hay que hacer ejercicio pero no hay que hacer ejercicio hay que vivir ajá y el vivir incluye desplazamientos actividades coger cosas de variación esto no es necesario hacer lo mejor hay que tener objetivos que te te obliguen a moverte a conseguir a esforzarte si estás en el sofá pues luego vas al gimnasio y te mueves en un gimnasio pero lo bonito es moverte en el espacio de la vida de la ecología de lo que pues construir objetivos y ahí venga y en el fondo es devolver la libertad de exploración al organismo que está secuestrado tener el papel nuestro es liberar porque lo saludable es es explorar jugar animalizarse animalizarse y recuperar el juego que es la exposición controlada los riesgos pero que genera aprendizaje variabilidad y tal estamos dejando de jugar y hay que jugar por ejemplo en música yo soy músico también ya sabes ah no 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 como que no sabías que soy músico esto en concreto no cago en la leche pero por favor joder soy músico ilústrame que que es que instrumento bueno yo empecé cantando en el coro de la parroquia que es como empezaba dentro de la música porque era patrimonio eclesiástico pero eso te mete en la música de la liturgia de entonces que era buenísima con un organismo total y luego ya empecé con el piano toque el piano toco el piano y luego yo quería tener conjunto siempre entonces con otro amigo mío hicimos cuando estaba el dúo dinámico nosotros hicimos el dúo cinético con dos armónicas luego los jugulares los ritmonautas en el instituto tenemos un conjunto los 64 y 16 avos que arrasábamos en Vitoria luego me pagaba la carrera en un conjunto que grabamos discos los banzos ah sí entonces en internet y daba viruta aquellos ah pensé que te pagabas la carrera con aquellos pero tenía que tocar el piano de noche ah vale había que pagar instrumentos y luego en el hospital teníamos un conjunto que se llama musicomio que estuvimos en televisión y tal tocabais para los pacientes bueno tocábamos nos gustaba hacerlo y nos parecía que era una manera de acercarnos como en vez de el señor doctor y tal y además al final pusimos un musicomio había un un conjunto que tenía éxito había varios eran la polla records cicatriz en la matriz entonces nosotros nos habíamos obligados casi a ponernos un nombre también con referencias un poco punk pústula en escroto pero al final no era muy bueno sí pero había uno que no nos atrevimos había un grupo que era no sé quién y su puta madre en un piso puede ser no sabes cuál porque como te veo que rabia me da pero musicomio estaba bien musicomio y hay evidencia en televisión mientras en internet allí estaba un musicomio yo con menos kilos más pelo con un sombrerito cantando sigues tocando sí perdando recitales en mondragón en mondragón que yo soy de mondragón y había una academia de música que hizo un milagro en aquella época que antes no había escuelas de música y tal había una orquesta de cuerda completa y yo tocaba como solista el piano y llegamos a tocar el concierto dos de res marino hay muchas notas hay grabación pero se puede atestiguar luego yo estuve ingresado en un sanatorio tenía tuberculosis fulmonar y allí también teníamos un conjunto yo siempre he tenido conjuntos y ahora pues he vuelto al pueblo bueno estoy en coros he dirigido un coro a Vitoria ahora ya no y ahora me he vuelto al pueblo y me he puesto a estudiar con trabajo estoy estudiando con trabajo he tocado el violonchelo también meto ruido con el acordeón en la calle te defiendes con todo me gusta me parece que es un modo de socializarse y es neurológicamente muy recomendable aprender es lo que menos me importa luego vender ahora ahora todo es neurosaludable la neurociencia dice que la neurociencia no hay que hay un boom justo me lo decía ayer yo creo que me lo decía Cristina mi productora me decía hay un boom de la neurociencia a este podcast han venido a neurocientíficos desde el principio porque bueno es una cosa que a mí me obsesionaba pero parece que ahora está a mí me parece bien que haya ese boom pero yo creo que se abusa un poquito de la de la de la idea que conocemos el cerebro y ahora podemos dar consejos desde la neurociencia para esto y para lo otro y yo creo que se nos está yendo un poco la olla nada más prometer estas cosas y las otras por eso a mí no me gusta decir educación terapéutica y neurociencia nosotros creemos que tenemos unas explicaciones biológicas para estas cuestiones las damos y les aseguramos que lo que les explicamos es cierto es así y luego así les habilitamos para que desde ese conocimiento el paciente se pueda gestionar con racionalidad pero ajustándose a la realidad y no a ese universo virtual donde las cosas parece que son ciertas pero no lo son si pones la lupa de la realidad física o química o biológica ¿no? Ya has mencionado lo del conjunto musical en medio de una explicación lo que pasa es que no lo recuerdo lo has mencionado porque ibas a explicar algo que tenías un conjunto musical no yo te he dicho porque yo también soy músico no sé qué me estaba sorprendiendo que todavía no hubiera sacado esa faceta Ah, sí, sí no, bueno joder pues está bien saber eso claro me había centrado un poco más en esto y en que era algo que también quería comentarte que toda esta información que estás poniendo hoy sobre la mesa claro eres un neurólogo lo has estudiado mucho pero tú has tenido tu propia experiencia con estos síntomas sin explicación médica Yo era un hipocondriaco temegundo yo ya desde niño tenía miedo a la enfermedad y a los médicos y a que me encontraran no sé qué no sé cuántos ¿Eras un niño enfermizo? No no, yo era fuerte como un buey no, sea deporte todo no, no estaba luego ya en el internao claro cuando estás interno no comes bien era un internao bastante light pero cogimos la tuberculosis bastante en aquella época había bastante tuberculosis y bueno al final había esa idea de que la tuberculosis se cura con aire puro de la sierra joder pues nos tenían ahí en la sierra Guadarrama yo un año y medio estuve respirando aire puro de la sierra y comiendo porque eso era lo que se decía y ese año y pico me vino bien porque yo iba para ingeniero de caminos en mi casa me dijeron tú ingeniero de caminos bueno y allí me atreví a decir que yo no quería ser ingeniero de caminos y que quería ser médico pero fue un año que tú te sales del mundo y te metes en un universo el de la tuberculosis con estudiantes universitarios era un sanadero pequeño y aquello me sirvió para reconfigurarme como persona allí era un mundo que había incluso partidos políticos estoy hablando con Franco yo pertenecía al partido de izquierdas que era el Pito partido intransigente tuberculoso de la oposición luego estaba la relación católica tal aquella fue una época curiosa movida y organizábamos ciclos de cine y tal conferencias y luego ya me puse a ser médico no sé por qué porque por un lado temía la enfermedad en mí mismo y por otro lado había que ser bueno entonces nos educaban con el amor al prójimo la entrega yo he sido muy creyente siempre hasta que he dejado de creer pero mientras era creyente era muy creyente entonces sentía como la obligación de ayudar a los demás pero he tenido síntomas por un tubo claro eso tenía la angustia o estoy enfermo o soy un neurótico porque si no tengo nada soy un neurótico una de dos cualquier opción era pero pierdo siempre sí sí y bueno pues me tocó buscar las explicaciones para mí mismo y yo lo que he hecho siempre ha sido leer mucho ir a la biblioteca no iba a clase porque además tenía que tocar allí por las noches pero iba a la librería y me compraba los libros más gordos que veía y me los estudiaba o sea que yo me iba formando por libre y a base de estudiar y de hacer muchas preguntas a los pacientes y a leer y tal llega un momento en que empieza a aparecer alguna fisura por donde entra un poco luz vas por allí a ver a ver a ver por aquí entonces te van apareciendo el mundo fuera de la medicina pero dentro de la biología entonces hay síntomas que no tienen explicación médica pero tienen explicación biológica entonces tienes que ir a la biología librarte no de toda la medicina las explicaciones o las no explicaciones médicas en este tipo de problemas y entonces me fui quitando un mareado horroroso salí a la calle me tenía que meter un portal a relajarme yo qué sé dolores por todas partes me operaron de la columna estuve inválido mucho tiempo sin poderme levantar pero realmente necesitabas que te operas era una extrusión discal que hoy día no me hubiera operado claro porque si no te operas la bolita se reabsorbe se reabsorbe desaparece el agua pero en aquella época primero te decían reposo absoluto hoy en día nadie eso es uno de los mitos y si no cede el dolor en un mes operación me operaron mejor un todo pero luego volví con las recidivas del dolor crónico y tal ya me querían poner unos hierros y menos mal que espabilé un poco a tiempo me acuerdo que una vez me vinieron a visitar estaba yo inválido ahí en la cama los amigos y tal y joder Arturo coño baja baja no estés en la cama vas a hacer nada baja con nosotros ya te bajamos ponemos unas almohadas allí me acoplaron pum ya empezó la cena y en un momento determinado me vi que me había levantado a poner más vino coño aquí algo pasa amigo entonces hay que estar abierto a cualquier fuente de información que aparezca que no se te pase ¿no? aquí algo hay o sea tienes que estar atento a esos flashes de información que te pueden aparecer que te pueden ayudar a romper un esquema en el que estabas entonces a partir de ahí empecé a moverme y luego ya lees un artículo que te dice que no hay que hacer reposo que hay que moverte luego lees y empiezas ya a entrar ese fue el momento deureka de decir aquí pasa algo esto no me lo han contado sí entonces yo lo que sí hacía era en la consulta todo lo que yo iba aprendiendo me ponía la obligación de contárselo al paciente que yo creo que eso es un ejercicio muy recomendable lo que tú intentas aprender trátalo de explicar a otro aunque de entrada sea un poco complicado pero hazlo entonces yo les explicaba y tal y entonces empecé a encontrarme con que había gente que mejoraba ah o sea que la información o sea no lo hacía para ya verás te voy a explicar y ya verás que bien vas no te voy a explicar esto porque era mi obligación como informador ¿no? y luego venía ah pues sabe que no he tenido una migraña desde bueno pues sí no me extraña pero claro te vas cuenta de que la información era potente para la hora de desactivar errores y cosas y hasta hoy ¿y nunca fuiste un paciente peregrino como de los que hablas en el libro de que fueses de médico en médico cuando tenías esos dolores? me daba miedo que me encontrasen algo yo no me miro porque me da miedo que me encuentren algo sí eso es común a mí me pasa un poco también a veces qué curioso el razonamiento no voy porque me van a decir salvo que conociera bien a algún compañero que yo me fiaba y ya sabía que no me iba a dar más información que la que y en muchos casos la información no te preocupes me hacían las preguntas no hace falta que me diga no pero de las pruebas escapabas si tenías que hacer una prueba una vez que espabilese una vez que no me refiero antes cuando decías eso de que aquello de que tenías miedo a que te dijesen cosas las pruebas las evitabas no pero me hicieron pruebas antes de operar te hacen unas pruebas te meten un contraste aquí no había escáner todavía digo por todos esos dolores que dices yo pensé que tenía vete tú a saber entonces no quería saber nada me daba miedo que me encontrara en cosas por ejemplo había un síndrome que se llama síndrome del desfiladero torácico bueno no había oído nunca eso síndrome de salida torácica que hay entre la clavícula y la primera costilla pues hay un espacio por donde tienen que pasar los nervios al brazo la arteria al brazo y viene la vena hacia el corazón bueno pues hay veces en que ese espacio se estrecha sobre todo cuando subes el brazo y tal intentas hacer cosas quitar una bombilla no se puede y tal empieza unos dolores hormigueos yo lo tenía y además me ponía el fonendo aquí hacía así eso quiere decir que se estaba tapando la arteria de la subclavia y el pulso desaparecía y luego reaparecía o sea que al hacer esto me quedaba cortabas el riego eso o sea tenía un síndrome de salida torácica y eso en aquella época pues eso hay que operar hay que quitar la primera costilla y cosas así joder claro en una situación así vas espabilando y entonces te das cuenta que si el patrón respiratorio de no sé qué la respiración torácica la respuesta de lucha o huida te vas metiendo en la biología y entonces metes material para para empezar a a vagabundear ¿no? con la mente a pensar y vagar y construyes hipótesis deseas que esas hipótesis sean ciertas porque te libran de tener una enfermedad y ser un neurótico simplemente eres un ser humano que está muy sensible a la expectativa de la enfermedad y tal bueno pues hoy es el día que ya no se me va el pulso y tengo con la costillita pero gracias a que pensé de otra manera a que tenía más información para interpretar las cosas de otra manera fíjate estaba pensando ahora en lo que te comentaba del tener a tu disposición tanta información médica y científica que uno escucha los síntomas de una enfermedad esto es súper común y yo creo que todos o lo hemos hecho o lo han hecho delante de nosotros conoce a alguien los síntomas de una enfermedad súper común y al día siguiente dice pues a mí es que me duele justo ahí a mí me duele justo ahí además igual que lo que dice y le escuché el otro día al doctor Arturo y es verdad que cuando yo levanto un brazo hasta me parece escuchar el no pasa que poner el phone pero por eso te digo que habrá gente que dirá hasta me levanto el brazo y es que te juro te juro que lo escucho eso era tremendo estudiando medicina cuando estudiaba los infartos claro claro me cago en la leche cuando estuve ingresado allí en el sanatorio cuando te hacía una prueba para ver cómo iba automáticamente aparecían pinchazos por aquí pero es que eso es así la expectativa la creencia la atención el miedo la incertidumbre entonces eso no está suficientemente bien analizado y se despacha con lo psicológico entonces yo soy no, físico esto es para los psicáticos los psicólogos pero los psicólogos tampoco o sea hay una zona de penumbra donde no es ni para unos ni para otros entonces hay un peloteo de aquí para allá entonces lo que hay que hacer es transversalidad pues yo no tengo por qué estudiar solo procesos en términos de moléculas y otros en términos de tejidos que se cortan y otros musculares no, hay que tener una visión sistémica y tiene que haber más más interacción entre conocimientos de una disciplina de otra lo que llaman los equipos multidisciplinares pero yo no creo que haga falta hay que cambiar la concepción del organismo que sea más integradora más sistémica más biológica y menos médica ¿no? En el libro haces un gráfico del peregrinaje precisamente desquiciante de los pacientes de enfermedad crónica que llegan a la atención primaria en la atención primaria le dicen no tienes nada orgánico no tienes nada en tu sistema problemático así que te mandan al psiquiatra o al psicólogo el psicólogo te revisa y dice no, estás bien de la cabeza entonces vuelves otra vez a que te mire el médico que acaba diciendo no, esto es de la cabeza son los bucles eso es así cualquier paciente que lea el libro se siente identificado porque eso es así yo lo he hecho además yo pido perdón por toda mi época ahora lo que yo estoy criticando lo he estado haciendo y practicando creyendo y bueno afortunadamente pues allá hacia el 90 por ahí es cuando empecé a construir todo y en otras partes del mundo también había gente que estaba haciendo porque leemos en fuentes de biología entonces en la medida en que hay más conocimientos sobre procesos neuronales vas teniendo más capacidad para construir otro tipo de hipótesis que hay que verificar por supuesto todas las hipótesis tienen que tener plausibilidad y deben ser verificadas hay mucha gente que está ahora publicando investigando sobre la educación en neurociencia en el dolor y tal y el ejercicio terapéutico que llaman entonces se ve que sí que es lo que hay que hacer lo que pasa que luego las instituciones tampoco quieren mojarse el culo en lo que no es políticamente correcto luego los medios de comunicación pues tampoco es más fácil encontrarte artículos digamos políticamente correctos y no de esto yo no a veces sí que sale alguna referencia pero no hay en esta en Gran Bretaña y en Australia han organizado un programa global de Pain Revolution no sé cuál es Leap in Pain no sé qué que lo que pretende es explicar todas estas cosas a nivel poblacional para que la gente tenga esa conciencia de que las cosas no son como nos han hecho creer y que existe esa posibilidad a través de la ilustración en biología de recuperar una vida más plena y más y no los efectos secundarios de los fármacos no sé qué por ejemplo en el dolor crónico no oncológico que es lo que estamos hablando pues no hay ningún fármaco que aporte con seguridad ningún beneficio pero sí que aportan efectos secundarios algunos graves como los efectos de los opiáceos sin embargo se siguen se siguen haciendo lo que ya está claro que no hay que hacer gran parte de las cirugías de columna ahora no estarían indicadas las prácticas manuales o sea tenías un nudo y ahora yo no el tema es biológico luego es mucho más complejo y hay que hacer un trabajo complejo para deshacer todos esos bucles esos hábitos cognitivos atencionales motivacionales conductuales sociales que se han ido es una pelota un barullo que hay que ir soltando poco a poco cuando hablabas de la reeducación recordaba algo que me llamó mucho la atención y es que escuché en una entrevista a Ron Miscavich que estos ya nos estamos yendo vamos o sea tengo que hablar de la cienciología que es una organización religiosa más que sospechosa de ser una secta efectivamente y que a mí siempre me ha despertado mucho interés porque había mucha gente brillante ahí metida y yo no comprendía cómo habían caído en eso el tema es que Ron Miscavich es el padre del líder actual de la iglesia de la cienciología que se llama David Miscavich acabaron mal el Ron Miscavich se marchó y se dedicó a publicar un libro y a ir por diferentes programas de entrevistas descubriendo destapando todas las suciedades e interioridades de la cienciología y él fue el que primero se interesó por la cienciología y se llevó a su hijo siendo este muy pequeño el que hoy es el líder y el tema es que su hijo tenía un asma muy grave tenía asma grave asma severa y les había dado tuvo una infancia muy dura debido a su asma y lo habían llevado a la iglesia de la cienciología esto lo dice Ron Miscavich cuando ya está cabreado con ellos y todo lo que dice sobre la iglesia la cienciología es horrible pero dice a mi hijo le curaron el asma a través de creo que auditación que es algo que suelen hacer allí que tiene ciertas similitudes con el psicoanálisis pero al fin y al cabo es hablar hablar explicar lo que te está pasando y quizá de algún modo hacer una reeducación como lo que estábamos comentando esto puede tener algún tipo de pues precisamente relación con lo que estamos diciendo si lo que pasa es que no a través de los mecanismos que se pueden poner la homeopatía también produce beneficios subjetivos claro puedo tener menos dolor con un tratamiento homeopático pero ¿qué es la homeopatía? yo la consulta la mayoría de estos han probado todo y ah no sé si quiere se lo explico no para mí es igual a mí si me funciona no no pero mi obligación es informarle luego usted cree o no cree pero mi obligación es y explicaba a lo mejor le provocas un problema a lo mejor al explicárselo le disipas el efecto placebo que le esté ayudando en ese momento pero es mi obligación lo mismo que había un farmacéutico no sé cuando venía una por productos homeopáticos decía no no yo no vendo eso yo soy farmacéutico pero mire tengo un folleto donde le explico lo que es la farmacéutica la homeopatía tal luego si uno cree en eso yo no voy a decir a la gente lo que va a creer o no pero sí que le hago ver en lo que está creyendo desde el punto de vista de la realidad en que hay memoria en el agua de una molécula y tal y hay un premio Nobel que se dedicó luego a la homeopatía tal yo no tengo capacidad para decir dónde está la verdad además siempre hay un elemento de desconocimiento que no podemos hasta aquí la realidad es hasta aquí pero yo me guío de la materia que puedo controlar y de lo que es verdad y no es verdad y yo no creo en la homeopatía y otras cosas lo mismo que no creo en las soluciones farmacológicas para esta cuestión no es que yo no crea es que lo que dicen es que no es la solución entonces lo que hay que hacer es ser coherente entre lo que está demostrado y actuar en función de lo que es la ciencia digamos de nuestra de nuestra cultura que está en continua revisión y venga lo cual es que hay cuestiones en las cuales no no se está actuando desde la ciencia sino una serie de ya de intereses que están ahí que consolidan hábitos no vas a desactivar todo el timado para aceptar los cambios de paradigma siempre lleva mucho tiempo aceptarlos ¿cuál es el caso más extremo o llamativo del que tú hayas tenido conocimiento directo de dolor crónico en un paciente? no sé muchísimos ahora no no me viene a la memoria ninguno así especialmente hombre es el mío ¿no? pero pero si hay gente ah mira te cuento además lo cuento en el sapiens me parece no en el desaprender la migraña hizo el prólogo una señora una señora en Cataluña que tenía unas migrañas tremendas sus hijas también tenían migrañas tenía dos hijas las dos eran migrañas le veían los neurólogos de más prestigio con todo tipo fármacos y tal una de las hijas ya decidió dejar la medicina o dejar dejar de estudiar le interesaba mucho estudiar era muy muy buena estudiante pero entonces le dijeron que claro la migraña era porque ponía demasiado estrés en el estudio y que tenía que dejar de estudiar entonces ya acabaron con su vida estaba desesperada dejarme en paz no quiero saber nada las peores migrañas mi madre las tenía con los exámenes siempre me lo cuenta cuando tenía exámenes en la universidad tenía que pararse cuando iba en el coche a la universidad tenía que parar y salir a vomitar de la sí pero eso no pone en riesgo la integridad física que en la cabeza sí sí entonces ese era el concepto clave bueno pues esta señora desesperada con sus migrañas con las dos hijas claro le decían porque su madre también había tenido migrañas en los genes y tal pues entró en internet y entonces nos conoció entonces vino hizo un curso y le pareció correcto y se puso a trabajar sobre el modelo que es una cuestión que hay que tener en cuenta que esto no es una terapia léete este capítulo no trabaja el conocimiento que interiorízalo y ponlo en práctica y exige unas reflexiones una interiorización de lo que has aprendido y es un trabajo lo que llaman afrontamiento activo por parte del paciente bueno pues hizo ese trabajo con sus hijas ella sabe el libro de la migraña su hija volvió a estudiar sacó la carrera con todo matrículas de honor y sin una migraña más hasta hoy luego tú empezó también con mareos que es otra historia parecida pero con otro síntoma también hizo un afrontamiento de conocimiento de práctica de empezar a utilizar el movimiento para ayudar es que si no te mueves si no vives impides que el sistema aprenda va a aprender al revés va a aprender a evitar entonces se mete en un bucle de aprendizaje que te va limitando todo y se confirma la tesis de enfermedad etcétera es tremendo bueno pues este es un ejemplo por ejemplo y en el libro desaprende la migraña ella hizo le dice cuenta tu historia y tal y luego ha seguido cuando me escribe tal y bueno pues sí pero como ese caso hay muchísimos y esos mareos ese síntoma nuevo de mareos le sobrevino cuando aparcó el de migraña yo creo que sí muchas veces es que no son entidades aquí la migraña aquí el mareo aquí no el organismo hace flutuaciones a estados ¿no? está el estado basal por ejemplo en este momento nuestros organismos están centrados en los contenidos y no nos están perturbando supongo ¿no? con síntomas en medio de cuando me pica pero es que tengo catarro bien pero hay veces en que independientemente de lo que estás haciendo tú pues el organismo hace una transición por lo que sea en base a la información que en ese momento a un estado de más vigilancia de secuestro atencional respecto al interior y eso se expresa como un síntoma bueno pues entonces los síntomas pueden variar y es frecuente que el que tiene migrañas tenga mareos tenga vértigos tenga algo que sé porque son expresiones de una facilidad hacer transiciones de estados a estados de alerta o de protección o de vigilancia que no se justifican por la realidad en la cual el individuo y la expresión es múltiple pero vienen los médicos y le ponen etiquetas alrededor de un síntoma concreto entonces al mareo ahora se llama síntoma PPPD 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 postural persistent perception disorders joder se van a quedar sin letras al final entonces al final se empieza por una una sigla que tiene éxito entonces con la sigla ya lo tenemos ya tenemos sigla pero tienes una sigla una etiqueta pero si sigues manteniendo la oscuridad de lo que está pasando por dentro estás potenciando un estado de vigilancia de alerta de no sé qué y luego a veces desarrollan una especie de rechazo de todo lo que sean neuronas y prefieren que sean explicaciones inmunológicas en el terreno de la inmunidad uno es una víctima de forma clara en cambio si metes a las neuronas parece que eres tú pero si yo no te estoy cualificando a ti te estoy cualificando a tu organismo al sector neuronal me estoy perdiendo te preguntaba lo de esta chica si los mareos le habían sobrevenido después de librarse de la migraña porque es una experiencia personal pero creo que viene viene a relación durante un tiempo tuve episodios ansiosos relativamente severos ¿tú también? sí bueno claro ¿quién no? pero relativamente severos en los que me faltaba el aire que es un síntoma clásico el tema es que yo he llegado al momento y creo que esto guarda relación con la terapia de la que estamos hablando o a falta de una palabra mejor para referirme a ello entendí que cuando me quedaba sin aire yo estaba pasando por un episodio de ansiedad entonces a partir de eso como que conseguí dominarlo y llegó un momento en que se fue porque como que lo acepté y ese síntoma dejó de ser efectivo y por lo que sea se disipó pero entonces empecé a sufrir otros como que vale este ya lo tienes controlado pues voy a salir por otro lado como si tuviese de verdad la capacidad es así es así es así ¿verdad? sí tú puedes normalizar es como si en una ciudad tienes varios barrios entonces hay una amenaza por lo que sea van a robar alguna vez en un barrio en ese barrio tú entras allí no, aquí parece que no no, este barrio seguro sí, pero van a robar entonces te vas a otro barrio sí sigue habiendo un fondo de actitud de vigilancia pero dónde, cuándo respecto a qué entonces va variando sí, eso es una cosa entonces a veces los profesionales dicen hay comorbilidad entonces tienes por un lado migraña por otro síndrome PPPD por otro lado acúfenos por otro lado síndrome de fatiga crónica por otro lado fibromialgia pero son etiquetas que se ponen a expresiones múltiples de un estado de hipervigilancia de la red neuronal de hipersensibilidad de cara al individuo porque los individuos al final acaban teniendo síntomas por la relación con banalidades claro, le llamas no, pero eso es sensibilización central tengo sensibilización central al final la condición de patología se mantiene patología misteriosa yo tengo un caso curioso este tenía migrañas era más que si bebo vino el jueves y no he había una serie de condiciones tengo una migraña si bebo vino el jueves y no he comido huevos pero entonces pero camino por un bosque sí, una serie de condiciones porque es muy así esto es lo que busca son elementos que sirvan para predecir bueno entonces ya le expliqué yo creo que no entendió nada pero por lo que sea no volvió a tener migrañas y luego ya cuando estuve con él al cabo de un tiempo ahora tengo fibromialgia me dice a ver, a ver, a ver a ver sí, porque no sé qué y tal me contó los síntomas todo dolor generalizado cansancio lo único que no tengo es dolor de cabeza o sea que se había liberado esta zona se había pasado entonces la fibromialgia iba de aquí para abajo que se había liberado un barrio o sea que si no trabajas la actitud general del sistema respecto a amenazas todas las funciones van a estar y luego a veces se produce mucha confusión a mí me ayudó por ejemplo a empezar con esto un artículo que era la hiperventilación crónica yo cada vez que veía un artículo esto ¿esto qué? me metía allí y tiraba luego bueno pues entonces llevas a la reacción de lucha y huida ¿y eso qué? o sea no tenía ni puta idea de lo que iba saliendo por allí entonces vas tirando cosas que no sabes no hay que ir a aprender lo que ya sabes que a veces vamos allí para esto me lo sé para reforzar nuestra autonomía eso está y entonces me di cuenta de que un internista hablaba pues eso de la reacción de lucha y huida y era una respuesta biológica fundamental que compartimos con todo la preparación para luchar y huir y eso implica una respiración torácica superior si te va a perseguir el león metes todo el aire que puedas la sangre se va a los músculos sí pues eso pero hay una adaptación del organismo y cuanto más respires y tal pero como se active ese patrón de respiración torácica superior y estás quieto pues genera la sensación de algo porque la sensación de algo tiene sentido cuando huyes del león claro pero cuando estás allí pues estás respirando una respiración torácica superior que genera subjetivamente falta de aire tiene la convicción de que no respiras suficiente estás haciendo inspiraciones profundas que están empeorando el problema eliminas demasiado el hidrocarbónico eso altera la fracción ionizada del calcio que aumenta la excitabilidad o sea entraban las cadenas ya de fisiología por un patrón de respiración entonces organizábamos en el hospital unos talleres a los pacientes que se mareaban pues de respiración abdominal y entonces pues aquello empezó a funcionar ahí es por donde empecé también a tirar el hilo viendo que los patrones de síntomas se corresponden a veces con respuestas de organismo que tenemos ahí y que se activan fíjate cada vez se habla más de la importancia de aprender a respirar como que no sabemos respirar la mayoría de nosotros cómo no vas a saber respirar y sabes filtrar la sangre para generar orina y cosas de esas bueno pero ahí tienes haces un taller de respiración para sí pero porque pero lo que había que tratar es la activación de respuestas de lucha o huida cuando no había un elemento del que hubiera que luchar y huir pero quién se libra de eso ahora yo todo el mundo con el que hablo todo el mundo tiene problemas ahora cuando te he dicho lo del episodio ansioso me has dicho tú también es que todo el mundo sí pero por ejemplo la hiperventilación uno que no tenga hábito de hiperventilar con un objetivo si hiperventilar se marea pero uno que tenga que cantar o tocar el oboe tiene que estar generando una columna de aire para generar sonido no para oxigenar la sangre o sea está hiperventilando pero al servicio de un sonido pero voluntariamente y controladamente situado pero está hiperventilando entonces no te exito para que hay una capacidad de adaptación del organismo o sea lo que tienes que hacer es que el organismo esté actuando de cara a un objetivo que está autorizado y no tiene elementos de amenaza o esos cambios se adaptan entonces te adaptas primero que te adaptas a una altura a una actitud el organismo tiene una capacidad de adaptación a condiciones pero tiene que hacer una atribución correcta de las amenazas a los peligros que contiene cada escenario y para ello necesita educación trabajo no lo va a descubrir por sí mismo claro ni tú le vas a decir cuatro cosas a una persona y ya está tiene que estudiar tiene que leer mucha gente a veces no lo entiende no sé pero el caso es que no me duele y porque no lo sé pero ya no me duele algo les ha quedado como de falsa amenaza entonces el sistema por lo que sea ha desactivado la protección y la alerta pero muchas veces se reorganiza y vuelve a aparecer es recaídas que no es algo que hay que curar no se puede borrar aquí no se tira nada se modifica el peso de la información de la creencia es un estado fluctúa y ahora estás participando en talleres no en este momento no pero hablo con la alcaldesa de mi pueblo para hacer una educación en la calle para el ciudadano fuera del ámbito de la medicina simplemente porque creo que la gente tiene derecho a conocer estas cuestiones entonces vamos a empezar por la migraña si se lleva efecto me ha dicho que sí y luego pasaremos al dolor crónico la fibromialgia o sea el ciudadano tiene derecho a conocer estas cosas y tiene derecho a que las instituciones asuman su responsabilidad que los medios de comunicación también sean sensibles a este modo y hagan una información de esto ponderada bien verificada claro y la educación también fíjate el caso de tu nieta con ocho añitos y con esa compresión que tiene del dolor cómo le ayuda a lidiar con ciertas alarmas y situaciones que a lo mejor a otro niño le producirían había que hacer educación ya en las escuelas pero se está haciendo educación de vigilancia y a veces a ver tienes unas coliosis aquí no sé qué a ver sentaros bien vamos a aprender a sentarnos bien cosas así estás sensibilizando desde la infancia ahora empieza a haber escuelas infantiles donde introducen la incertidumbre y el riesgo controlado para que sean conscientes de que no tienen que estar en una burbuja de protección casco chiquita sino mira la incertidumbre tienes que aprender a lidiar la incertidumbre minimizar el riesgo y aprender pero no a costa de tu libertad de exploración digo yo sí es que recordaba que esta misma mañana me intercambié mensajes en instagram con una seguidora del programa a raíz de un vídeo bueno en fin en el que hablábamos de hablaba yo en ese vídeo de que ahora los niños tienen muchas etiquetas en el colegio en la clase todos tienen una etiqueta el que el que es un poco inquieto pues tiene es hiperactivo el que es listo muchas veces tiene la etiqueta de altas capacidades etcétera etcétera y justo hablábamos de ese tema y de como eso puede ser contraproducente precisamente para los niños es difícil controlar un espacio en el cual tienes que potenciar la individualidad y que aquello no se convierta en un gallinero pero ahí está la función del docente para convertir aquello en un espacio de aprendizaje lúdico tiene que ser lúdico pero tiene que haber materia y lo que pasa es que ahora empieza también la neurociencia de la educación que está bien conocer hay un hay un autor Héctor Ruiz Martín que escribe los mitos los heidumitos está muy bien es un hombre con mucha experiencia y al final lo que hay que hacer es tratar de escuchar lo que es la vida en sus diferentes manifestaciones y proteger la libertad de exploración a la vez que estás creando información o habilidades matemáticas y no sé qué pero a poder ser a través del juego que hace falta ejercitar la memoria supongo que sí pero una memoria pegada a la actividad a la consecución de objetivos es mucho más sólida tiene que haber conceptos tiene que aprender a pensar no sé y yo creo que en el tema este del dolor de la medicalización no se están haciendo bien las cosas hay aficios que se están dedicando a tratar de primero analizar el problema de la educación del dolor al dolor en la infancia eso hay que educar a los padres claro y educando a los padres a los niños sacas a niños que se van a convertir si no en etiquetas migrañosos lo que sea dolor crónico en la infancia es muy frecuente parece que es una cosa de viejos no bueno sé que el dato es 30% de la población entre 20 y 30% es muchos demasiados 20 y tantos y está subiendo pero sí que es cierto que en mi cabeza lo imaginaba más en personas más mayores entendía que algún caso habría entre niños pero la edad donde más aparece son las edades más productivas hacia los 50 los 40 y luego más en la mujer que es otra es otra historia que yo creo que no se aborda debidamente pero los niños también pueden tener unos porcentajes no sé si llega al 10% un 6% que ya están con la mierda del dolor crónico ¿y por qué puede ser que se dé más en la mujer? hombre como todo en biología tiene muchos elementos a considerar la biología de la mujer ha evolucionado más respecto al cuidado la protección de un bien escaso como es una criatura y el varón cae a ser el indio sobre eso luego los ciclos menstruales pero la cultura de organismo femenino es muy distinta que la cultura de organismo masculino luego las atribuciones que los profesionales hacen del relato del dolor por parte de mujeres no se fían como que alguien que tiene dolor en el pecho de una mujer tiene más probabilidad de ser catalogada como psicológica que si es el varón el que cuenta lo mismo y luego yo creo que hay un elemento desde esta tesis de la información de expertos que la mujer va más al médico por ejemplo no digo que sea pero va más a preguntar y a interesarse por cuestiones de salud el hombre parece como que eso eres una nenaza cuando se creó incluso se sabe que las mujeres tienen mayor tolerancia al dolor juraría haberlo leído en laboratorio es muy parecido en laboratorio con estímulos controlados juraría haberlo leído en una entrevista a ti o en un libro en laboratorio en laboratorio tú aplicas umbrales de dolor dígame cuando nota dolor ahora eso sería el umbral de aparición del dolor le voy a ir aumentando y cuando ya no lo tolere me dicen claro y eso debe ser muy parecido en condiciones de laboratorio y por qué dices que una mujer va al médico y es más fácil que le cataloguen su dolor de eso pueden ser coletazos de lo que en su momento se hablaba de la histeria bueno la histeria es otra expresión de que lo femenino es interpretado como una perturbación psicológica un estar en el mundo ellas ya sabes cómo son eso es la mierda de la discriminación por eso y puede ser pero además de todas esas historias luego da la casualidad que desde la perspectiva de la información de espartos las mujeres están más expuestas a recibir esa información se interesan más por había mujeres que iban con el marido y el marido no abría la boca pero hable usted que es el paciente no a ver explícale al doctor joder porque era una debilidad que el hombre hablase de sus en muchos casos yo creo que sí pero no es por una cosa y hay mucha tendencia a decir pues que la mujer es la cuestión hormonal las hormonas son mensajeros que simplemente mandan mensajes para que los tejidos hagan lo que se ha decidido por parte del organismo hacer nosotros por ejemplo en los dolores menstruales en la migraña menstrual lo que hacíamos es explicarles la biología del proceso menstrual las fases de proliferación de eliminación la muerte programada de un tejido no sé quién no sé cuánto y tal y bueno con esa explicación en muchos casos cambiaba radicalmente las cosas mujeres que tenían menstruaciones súper dolorosas por ejemplo o migrañas en la menstruación que no tiene ningún sentido pero si tú entras en internet o en las consultas bueno duele porque hay una inflamación y eso no es cierto no hay inflamación del endometrio hay factores que aparecen en la inflamación por supuesto la inflamación es una respuesta de regeneración tisular de los tejidos claro te vas a encontrar con mediadores de la regeneración de un tejido que se va a proliferar otra vez para empezar otro ciclo el término inflamación pues tiene mala prensa está inflamado toma un antiinflamatorio ya por aquí cuando es un proceso terapéutico la inflamación es una respuesta de protección y regeneración de los tejidos tiene una complejidad química que se va conociendo pero ha conseguido convertirse en un elemento de patología por sí mismo esto está inflamado y toma un antiinflamatorio joder y si está inflamado ¿por qué? ¿hay alguna lesión? no ¿y por qué dices que está inflamado? pues o sea que hay un abuso de términos una simplificación unos cortocircuitos de eso toma entonces cuando piensas en biología y te acercas vamos a ver ¿qué es la inflamación? entonces hay un montón escrito de artículos sobre la inflamación y te das cuenta del poco rigor que hay en la utilización del término los que te des cuenta tú al leerte lo dicen los que se dedican a investigar la inflamación bueno a través de estas conversaciones parece como que podemos ayudar un poco también a la gente a orientarse al menos yo he aprendido mucho por desgracia tú no creo que hayas aprendido nada pero yo soy el beneficiado aquí y estoy muy agradecido siempre se aprende yo se aprende explicando eso eso es lo que se dice ¿no? que quien enseña aprende dos veces algo así hay la evocación de lo que has metido es fundamental para consolidar algo luego no damos tiempo al al sistema a depositar la información ¿no? estás leyendo un libro bueno coge un concepto déjalo déjalo un poco tiempo déjale que te hay que eso es precisamente porque estamos en ese alarmismo medicalización hiper vigilancia y además hiperestimulación estamos hiperestimulados y luego respuestos inmediatos no buscamos las recompensas retardadas sino efectos inmediatos ahora tenemos que sentirnos bien ya chonkis de la dopamina sí pero es normal porque les hemos educado a que tenemos esa capacidad de neutralizar todo ¿no? no es verdad pues don Arturo qué placer esta charla estoy encantado y y esta es tu casa cuando quieras volver a seguir departiendo ¿ya tienes siete aquí para dormir? hombre sí sí el sofá cama sabes que no es o podemos compartir cama son las dos opciones que te pongo sobre la mesa pero eres bienvenido siempre que quieras muy bien pues ya sabes dónde estoy en mi pueblo y cada vez que quieras algo pues no tienes más que llamar también lo he pasado bien he aprendido mucho eso es importante yo también me lo he pasado muy bien gracias Arturo que nos hemos olvidado de una cosa muy importante y es que me tienes que hablar de Goi Group y me tienes que hablar de Goi Group porque si no luego al llegar a casa te zurran sí sí además creo que es justo que hable de Goi Group Goi Group es un nombre que nos engloba a dos hijas mías una fisio y otra ingeniero y luego una fisio que también trabajaba con mi hija María y nada y yo que soy el abuelo que cuenta sus historias es una firma Goi Group que tiene la función de editar cursos online y organizar todo este mensaje todo este marco teórico que ha ido construyendo y llegar al público podéis obtener información en la página que es goi group goi group punto org y nada allí podéis encontrar referencias a libros a cursos y es una risa leer a mi hija casi todos los días porque es una crack la ingeniera es muy graciosa hace una buena pedagogía sí se me había olvidado y si voy a casa y me pregunta me mata o sea no pero además es información muy interesante y que viene bien que dejes aquí es goi group punto org sí vale y además tenéis un podcast o me equivoco bueno a veces hacemos podcast no pero no no eso ahora está parado y básicamente lo que están haciendo es dinamizar cursos online que organizan entre ellas yo ya me tienen apartado ya las generaciones jóvenes quieren tener su propio mundo y me pasa muy bien así me dejan en paz de una puñetera vez goi group punto org gracias a todos gracias amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias